Tienes que farmear, tienes que hacerte millonario, tienes que conseguir 100 monedas para pagar el dentista Joder, la verdad es que si tío, ahora no puedo hacer nada tío, no puedo salir de casa hasta que reúna 300 euros para pagar el dentista Uno no es adulto cuando se va de casa, es adulto cuando paga el médico Exacto Que horror eh Si Eh chicos, como recordaréis, gracias a todos vosotros y sobre todo por la culpa de este señor que tengo aquí a mirado Señor por no llamarlo, no sé, satán o algo así Hay que conseguir las 120 estrellas antes de matar a Bowser ¿Satan yo? ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Que me pillan Así que allá vamos tío, a conseguir las malditas ¿Ah sí? ¿A cuál vas primero? Pues a la que toque ¿Cuál es? La 1, la 2 está hecha, la 3 Es Rainbow Raid No, 5, 6, la 6 ¿En Rainbow Raid hay 100 monedas? Todas, sí Wow Sí, te lo vas a pasar súper bien Wow Toca Haze Maze Cave Venga, vale, vamos para allá ¿Qué cojones es esa mapa, tío? ¿Es el hielo? ¿Eh? ¿Es el hielo? ¿Cuál? ¿A la que vamos? No, es la mierda esa... creo que es... creo, si no recuerdo mal, que es aquí ¿Aquí? No No tengo ni puta idea de dónde está, la verdad Sí, donde... No, como sí, ¿sabes? Ahí Tío, no hay ni un puto súbdito en este castillo Y los Toads son invisibles Estamos en... estamos en... estamos... Eres Nicole Kidman ¿En los otros? En... en Mario 64 Ah, esta es Entiendo El Metal Mario Eh... sí, pero no Haze Maze Cave Supongo que aquí, ¿no? No, Haze Maze No he mirado cómo conseguir las 100 monedas Si hay alguna forma... Pues mira, ahí tiene las 3 primeras Si hay alguna forma fácil y rápida y sencilla Vamos un poco a ciegas Claro, pero de eso va el mundo, ¿no? De ir a ciegas Exacto Joder Toma Me... me... ¡Oh! Cuánta felicidad y... 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 ¿cómo se dice? Y... y... y tristeza al mismo tiempo Sí, ha sido como mudarte y poco después ir al dentista Me vas a sacar la polla con eso todo el día Porque... lo puedes hacer, lo puedes hacer y puede que yo me enfade contigo si lo haces Ah, mira, aquí están las monedas rojas, ¿ves? Ya tenemos un avance Tiene que haber... mira, mira, ahí hay otra araña Uh, arañas Yo creo que este va a ser fácil, ¿no? Tenemos 11 No creo que sea difícil en el término de morir, pero creo que a lo mejor va a ser tedioso Yo creo que la vas a encontrar bastante fácilmente, las arañas O sea, las arañas, las monedas Sí, yo también, pero a lo mejor me lleva mucho tiempo No sé si entiendes lo que te digo Sí, sé lo que me dices ¿Por dónde se subirán las putas monedas rojas? ¿Por aquí? Eso es Pues tío, ¿te acuerdas lo que me dijiste el otro día de...? No sé, te digo tantas cosas El otro día, barra, ayer, de las cositas estas en plan... De... ¿Qué harías con el tren y tal? Ah, sí Pues yo leí el otro día una... Que, la verdad, es que molaba un montón Que es como... ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Guau! Pero, ¿qué haces insensato? ¿Por qué no has tocado la otra flecha? Tienes razón No sé, he dado por hecho de que... Que seguía mandando en solo todo el rato Leí que... En el futuro, ¿sabes? Que los coches seguramente se piloten solos ¿En plan desafío total? Sí ¿Qué miedo me dio esa escena? Y sí Con el muñeco taxi, ¿sabes lo que te digo? Sí Y... no ¿Cómo que no? ¿No has visto desafío total? Sí, pero no me acuerdo ¿A dónde te quiere ir, señor? Que al final arranca el muñeco conductor Y acaba derritiéndose en un mar de fuego Eh... no me acuerdo, la verdad Tío, ¿no has visto desafío total? Sí, pero hace mucho cuando era niño ¿Pero cómo puedes ver esa película contra el niño? ¿Por qué es de los 90? Me perturbó tanto La escena en la que utiliza un... Un... Una persona civil Para cubrirse de las balas ¿Sabes lo que digo? Sí Pero no me acuerdo Tampoco Tío, no se puede hablar contigo de cine ¡Bueno! Prosigue, prosigue con tu mierda Serás cabrón Si tú la viste hace cuatro días la peli Por eso la tienes reciente Cállate La vi como con nueve años Tú eres que me voy a acordar de todo Eso no se disfruta Es como perder la virginidad a los 13 No es lo mismo Perdón No sabes lo que estás haciendo Llegas en dos minutos Bueno, que me escuche Los dos mierdas La niña hace... ¡Ah! Bueno, la niña Que te cállate ya O lo que te estés tirando Puede ser un... Un donut Calentado en el micro Bueno Y la situación es Cuando los coches se piloten solos Imagínate esta situación, ¿vale? El coche se va pilotando solo Y tú vas dentro Que eres su dueño Y por lo que sea Los frenos del coche fallan Y claro Y la situación es O sigues todo recto Porque vas a ciento y pico por hora O a cincuenta o sesenta O a lo que vayas O... Vas recto Te estrellas Y mueres tú O das un volantazo O da un volantazo el coche Y mata a tres personas Que hay enfrente tuya En la acera Y entre ellos un niño Pero para eso Con eso no tienen nada que ver los robots ¿Qué haría el coche? No, has dicho tú No, yo no Has dicho que los frenos fallan Claro, los frenos fallan Pero el coche es pilotado por un robot Aunque los frenos fallen Fallan Pero tendrá modo manual Pero los frenos fallan Pasando a manual Y los frenos se arreglan mágicamente Cuando pasas a manual No, pero tú decides Pegarle un volantazo Hacia la tercera opción secreta En la que no muere nadie No te da tiempo Si haces eso, mueres tú ¿Qué haría el coche, quieres decir? O sea, ¿qué haría Una inteligencia artificial Exacto A la hora de salvar al dueño? Eso, eso Depende de lo avanzada Que está la inteligencia artificial Está muy avanzada Si está muy avanzada Seguramente piense Que el dueño es un esclavista Y le estampe directamente Contra la pared No, porque Porque el coche Que está metido en el sindicato De los motores sin fronteras Todo lo que estás diciendo Está muy bien Como teoría Pero estás perdiendo Todo lo que es Lo friki que dirías Lo friki que creía que eras Lo has perdido Todo Perdona Pero creo que mi respuesta Es lo más friki Entre comillas Porque ese adjetivo Es un poco mierda Y está devaluado Tu respuesta Debería haber sido Eh Siguiendonos por las tres reyes De los robots Debería haber empezado así Pero no ha empezado así Y me has defraudado Si nos guiamos por las tres reyes De la robótica De Asimov Eso es lo que yo quería oír Eso no es frikismo Eso es cultura Bueno También un poco frikismo ¿No? ¿Me estás llamando friki A la gente que sigue Asimov? No Estás confundiendo La ciencia ficción Con la ficción Oh ¿Sí? Sí ¿No crees? No tiene nada de ciencia Oye pues va a ser más tedioso De lo que yo pensaba 36 monedas Te lo dije Digo No va a ser difícil de morir ¿Pero dónde están las rojas? Uy Allá hay Allá hay Allá hay cosas de De ¿Sabes? Los murciélagos Los murciélagos te dan una moneda Bueno Coge la moneda Voy 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 papá Por el amor de Dios ¿Dónde están los murciélagos? Se han ido Se han perdido ¿Por dónde salen? No lo sé Ay Dios Ay Dios Corre Ahí están Corre Corre Ay Ya está ¿no? Eran cuatro No 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 puede ser cuatro Ya no vuelve a salir el botón ese No ¿En serio? Claro que no Mentira Te lo juro Eran cuatro supongo Te darían veinte monedas Yo creo que había un montón Pero bueno Habrá que seguir buscando ¿Crees que Asimov será considerado El nuevo Verne en el futuro? Eh Posiblemente No lo he considerado ya ¡Muere! No tengo ni la menor idea Mira Tiene dientes de ratón Es un Murciélago ratón Es un Murconejo Vaya mierda Si me ha ido a la mierda Todo mi Sí Porque has Has sustituido ratón por conejo Vale Es un Ratielago Un murtón Tío Tío No creo que consigamos las cien monedas Un murtón ¿Me has oído? Mira Como mucho has perdido cinco Tampoco te vuelvas loco O a lo mejor Veinte A lo mejor había cuatro monedas ahí Sí O cincuenta azules había Todas No podía haber cuatro monedas Mira ahí tienes las cinco que has perdido No voy a conseguirlas en la puta vida Que sí hombre Que sí Te pegas un puñetazo a la piedra Y salen monedas Claro Eso es lo que va a pasar Loco mierda Puto capitalista No entiendes eh Y ahora que hago Lo importante no son las monedas Es el camino ¿Cómo que ahora que haces? Sigue Avanza Mira hay más monedas ahí No le pides la sombra ¿Dónde? Date la vuelta ¿Por aquí? Sí Ahí A la derecha ¿No lo ves? ¿No ves la sombra? No Mira la sombra redonda Sigue por ahí a la derecha Pero eso no es Gira aquí a la derecha No hay otro camino Pero eso no es una estrella Ah sí vale Es una estrella No he dicho nada Estaba tan equivocado ¿Cómo te gusta el novance tío? Pero no puedes culparme Por estar equivocado ¿O sí? Pues nada Aquí Aquí estamos Mario 100 monedas Súper divertido Si vas con esa actitud Desde luego No con la actitud que Dios me ha dado Con las monedas La actitud que Dios me ha dado Con el Dios me ha dado ¿Pero qué haces tío? Baja en alguna parte Ahí hay una araña Pero tendré que buscar una parte ¡No me lo puedo creer! ¡Francisco! ¡Francisco! Paso Me voy a por Bowser Paso Lo siento Lo siento Paso Me voy a por Bowser ¡Pero qué malo! No quiero perder el tiempo Más en mi vida Hasta luego Daros Daros Con las 120 estrellas En la Si lo imagináis Es real ¿Me estás diciendo? O sea ¿En serio? ¿Acabas de utilizar esa frase? Sí O sea Ahora tenemos 120 monedas Ahora tenemos 120 estrellas ¿Sí? Hoy es el último capítulo de Mario Ya está Te lo juro Pero es miércoles Bueno pues mañana se sube otra serie No pasa nada Pero qué clase de mierda ¿Qué pasa? Una barra invisible No, de mierda no Tío, no No quiero estar No quiero estar La gente lo dice mucho Si no os apetece jugar un juego No juguéis Pero a ti te apetece No, no A mí me apetecía jugar a Mario Lo que no me apetece Es conseguir las 100 monedas En cada pantalla ¿Puedo conseguirlas yo? No Sí, off-camera Lo puedes hacer No, no, no Ya los conseguí off-camera en mi día No Hay que grabarlo Tiene que dar constancia No va a pasar No va a pasar Wow ¿110 estrellas for real? Sí No lo digas como si fuese una mierda Es algo bastante admirable Admirables son las 120 Aunque bueno No se ve un No se ve un wallthrow De 110 estrellas todos los días ¿Ves? Nada, que tú ves de 120 Vamos allá, chicos Hemos llegado al momento Pit se convierte en Bowser Y me la voy a fallar ¿En ese orden? Sí Después de que se convierta en Bowser ¡Bua! ¡Allá voy! No vas a conseguir ni las... Wow Lamentable ¿No ves que tienes un agujero detrás? Y yo lo meto Eso es Métete en el agujero de Bowser ¡Uf! ¡Qué nervios! Hay una flecha flotando Pero esto lo ha construido Bowser ¿Cómo? Ha desarrollado la tecnología De la antigravedad ladrillil ¿Cómo lo ha hecho? El otro día dijeron En un cuarto milenio Que Steve Hopkins Y un tío millonario Están diseñando una tecnología Para poder viajar 20 veces más rápida Que la velocidad de la luz Eso significa que podríamos ir A los planetas De la galaxia cercana En 20 años Tío Una locura 20 años Todavía parece que es un viaje corto Pero... Es un tercio de la vida De un astronauta ¿Sabes? Sí, bueno Pero al principio no mandas astronautas Mandas robots ¿Qué dices? Me molaría Yo me sometería a ese viaje De 20 años Para ir a otra galaxia Más altamente probable Y encontrarme Neonosaurios Y ponerles el nombre También decían que... Neonosaurios Qué gilipollas También decían que era altamente probable Que si mandabas 100 naves Solo llegasen 3 Así que yo creo que todavía tripuladas No sé ¡Piensa! ¿Pero por qué? Porque habrá... No se sabe el camino Dame más detalles No lo sé, tío Fue una cosa muy rápida De cuarto milenio Vamos a ver No puedes hacer una afirmación Como que vas a romper Las leyes de la relatividad Y bajar... ¿Cuánto has dicho? ¿Siete veces más rápido Que la velocidad de la luz? ¿Cuánto has dicho? 20 O sea, no puedes... No puedes cargarte 20 veces La teoría de la relatividad Yo no soy Es Stephen Hawking Habla con él Y decir... Luego le escribo Un WhatsApp Y le digo Te necesitamos para el próximo vídeo Y los jugadores Genial Puedo hacer dos cosas O saltar Jugármela Eso no va a ocurrir Vas... Mira... Vamos a ver, Fran Es física básica Stephen Hawking Estaría muy poco orgulloso de ti Si saltas Y te das en el rombo flotatorio Pero es que esa mierda no vuelve Sí que vuelve ¿Cómo no va a volver? No vuelve Hace un salto hacia atrás Hace un salto hacia atrás Y cuando estés en el aire Rompe el joystick Hacia la derecha ¡Wow! 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 Un montón de bombas ciegas Ha pasado Es la magia de ir a Paul Bowser Todo mejora De repente la calidad del vídeo Sube exponencialmente A niveles que Ni podrías imaginar Ni siquiera Stephen Hawking Lo podría imaginar Ni Asimov Fíjate lo que te digo ¿Ves? ¿Una fusión entre los dos? Pues daría... Sería algo así como Stephen Hawking Moviéndose ¿Perdón? Lo siento No debería hacer humor con eso Es un asunto serio Joder Sí tío Es una enfermedad Es un asunto muy serio También es una putada ¿Eh? Es como Sí Voy a darte una de las mentes Más inteligentes Del planeta Tierra A cambio de no mover Un puto músculo Fue Dios ¿Eh? Qué hijo de puta Fue Dios Tío A esas cosas Le van a ese rollo En plan de De castigar a la humanidad Y ese Sí, sí, sí Le encantan Las gallinas que entras Por las que salen Pero al nivel extremo ¿Sabes? Esto no es... Ahí está ¡Uy! Ya hemos llegado a Bowser Se acaba Mario Pero que no se va a acabar Mario Tío Que sí que se va a acabar ¿Cómo se va a acabar Mario? Pues acabándose Así Que no se acaba Mario Que sí se acaba Mario ¿Cómo se va a acabar Mario? Matando a Bowser Se acaba Mario Que no se acaba En cuanto veamos Los títulos de Greedo Oficialmente se acaba Mario Tiene cara de bebé Es Baby Bowser ¿Tú crees? Sí Yo creo que está mal hecho Es otra opción Yo quiero decir En el... Nunca debiste a escupir fuego Estúpido Mira cómo mira para atrás ¡Me está agarrando el rabo! ¡No! ¡No frotes mi rabo! A tomar por culo Ha fallado ¡Wow! ¿Cuántos golpes son? Tres Es Nintendo Topic Típic Bravo Mira te está mirando Con sus ojillos rojos De tortuga Pero bueno Pero bueno ¿Has visto la peli de Super Mario? La de carne y hueso Sí que la he visto Sí Que Bowser es llamado Koopa Y es un señor Sí Que es una evolución Del velociraptor O algo así Bravo Mario El pedo marica Fuerza A ver Es que estaba buscando Para llegar aquí Que fuese más fácil Tío Que no te enteras Claro, claro, claro Ahora hago así Despacito y ¡Boom! ¡No! ¡Pero sí le he dado! ¡Solo un Game Bowser! ¡Wow! Vaya jefe final De mierda Bueno, que caga Tío, Nintendo Pues tío El jefe final De verdad Son las 10 monedas Que no No te metes cosas Pa de razón Cuidado Se va a convertir En la pantalla En una estrella No le has dejado Da igual Lo has conseguido Bugueo juego Mientras tú destruyes ¡No! ¡Solo un Game Bowser! Y no muere con eso O sea, cae al puto infinito Y no muere Cuidado Va a hacer que todo gire Cuidado Ondas expansivas Expansoria ¡Oh! ¡Oh, que se cae! ¡Oh! 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 He sido troleado Ah, no, no, no No cortes No cortes No cortes He sido troleado Por Bowser, tú Has sido troleado Por algo que se llama Suelas de zapatos enceradas Sí Porque no ha sido normal En realidad Es el auténtico enemigo de Mario Ni las 10 monedas Ni Bowser Son las zapatillas de Mario ¿Sabes, casa? Que es un italiano pijillo ¿Sabes, casa? Ha sido el ahorro de palabras Más brutal que he oído ¿Sabes, casa? Que es el que pasa Que es un italiano De estos pijillos ¿Pijillo Mario? Sí Que se sienta Va con un mono Un mono de barca Me da tiempo So long, Game Bowser Mierda, aquí no ¡Ah! ¿Dónde está El fontanero? ¡Bum! ¿Pero por qué? ¿Pero qué va a hacer ya? ¿De recochineo? Que es un ¡Oh! ¡My tripa! Que lo que te iba a decir Que le gusta Le gusta sentarse En los sitios estos A que le den los zapatos Sí, entiendo ¡Ay! No debí haber dejado Que me agarrara Del rabo Pero en cierto modo Me gusta Ya te lo dije Por Tinder, Bowser ¡Oh! Vaya ¡Raa! ¡Fuck you, gravity! ¡Hola! Te ha quitado un trozo De... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hace un golpe cuerpo! Viene como loco, ¿eh? El puto Bowser ¡Vamos, vamos! ¡Fontanero! ¡Buen fontanero! ¡Te tengo un buen trabajo! ¿Sabes lo que quería? Que lo arreglase las tuberías Tendrá que ser una cita ¡Me la puedes meter! ¿Perdón? ¡Ah! Eso es de la mierda Eso de Internet ¡Más fuerte, Indiana Jones! La gente no sabe De qué hablas, tío ¡Joder! ¡Me equivoco todo el rato, tío! Para la gente que no lo sepa A Bowser la llaman la gran puta Si, si, si Es cierto Ha tenido siete hijos Y no parecen tener una madre Yo creo que se reproduce De forma autosexual Pero bueno ¡Wow! La que se está liando Pero todo esto no pasaba antes ¡Bum! ¿Le he dado? Con el hocico ¿Le he dado? Puto laker Mira, mira como le sueltan monedas Al capitalista italiano de mierda Me cago en Dios Pero bueno Vamos Allí, tío, la tenías de frente Hasta qué punto se puede llegar a ser ciego Hasta el punto de no ver nada Ahora Le has dado demasiado poco No, le he dado justo cuando has dicho ahora Mentira, falso, todo falso A ver, zapatito de cristal Solo Que viene, que viene Que se cae, empújale Pero si no, la cuestión no es empujarle La cuestión es metérsela por ahí Meterle la bomba por el culo Metérsela en la cuestión, exacto Pero bueno Pero bueno Que se te caen los cagos Que muero, que muero Pero por qué ¿Por qué lo haces girar tan rápido cuando lo tienes al lado? Pero quieres venir Me va a lanzar Eso es, eso es ¡Espale! Ojo que lleva patines Lleva las hover boots Mira, mira Ahí suelta Que no, que... ¡Suelta! ¡Suelta! Vale, no sirve de nada ¿Ves como hay que lanzar fuerte? Ha aumentado su peso de forma exponencial ¡Wow! ¡Wow! Tío, tío Le había dado la B en la espalda Si le he dado la B en la espalda Es para cogerle la cola, tío Este vídeo se va a ir a media hora Me da igual ¿Por qué quieres cogerle la cola, Bowser? Porque es la única forma de matarle Mario me obliga Nintendo me obliga a coger colas ¿Quiénes son...? ¿Nintendo? ¿Y si Bowser es hembra? No es hembra Si no, no querría... ¿Y por qué tienes siete hijos? ¿Quién es la madre o el padre? Pero es un reptiliano Es hermafrodita No sé si sabes que los hermafroditas No pueden inseminarse a sí mismos Bueno, puede ser hermafrodita De nivel 2 Pero tío, es que hay veces Que el juego está roto, tío Pero si eres tú Que no ves a dónde vas Y te estás metiendo directamente En sus pelotas Pero no me meto en sus pelotas Me meto en su cola Y no quiere que se la agarre Es que se hace la difícil ¿Qué? ¿Qué? ¿No has dicho que era hembra? ¿No sería él? Toma, cabrón Me parece sorprendente Que el último jefe de Super Mario Te esté costando Sorprendentemente guay Porque Miyamoto debe estar Frotándose la mano Viéndose este vídeo Miyamoto Ya hablamos de Miyamoto En un capítulo Y no sé si deberíamos hablar ¿Por qué? Bueno Pero es que no sé Por qué giras tanto No es necesario Sí es necesario No lo es Ahora no es necesario Ahí al lado Y luego así Otra vueltecita por si acaso Y plum Mira Si hubieras fallado eso ya A ver, cuidado Va a hacer que se caiga al suelo En una rabieta de loco A ver ¿Dónde hay una cerca? Esa El concepto de cerca No existe ahora mismo Bueno Que sea lo que diga 3, 2, 1 ¡Me cago en tu puta vida, Bowser! Madre Del amor hermoso Cuidado 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 Ondas expansivas de Snorlax Boom Terremoto Pues tío Una de las teorías Ahora que salen estas ondas De sonido expansivas Una de las teorías Que había en Pokémon XI Era que Habría Tipo Tipo luz ¿Cómo que tipo luz? Eh Cuando no sabía Lo que se iba a salir Era que La teoría era que El tipo sería El tipo nuevo Sería tipo luz ¿Entiendes? Mira lo que pasa Por no dar vueltas Mira pues da vueltas Tranquilízate Pero no ha salido Tipo luz Y tipo sonido Tío Pero en lugar de eso Tenemos tipo hada No sé Existe el tipo oscuro ¿Por qué no hay tipo luz? Porque la luz No se puede ver Pero hace que todo se vea Perdón Claro que se ve La luz No el alumno se ve Lo que hace la luz Es permitir ver Al resto de cosas Eso no es cierto La luz se ve Y la oscuridad además Me estoy equivocando yo Porque la oscuridad No es lo contrario De la luz La oscuridad Es la ausencia ¿Qué es lo contrario De la oscuridad? Eh... ¿O qué es lo contrario De la luz? No sé tío Me estás preguntando Cosas muy profundas Para mí ¡Momento ahora! ¡Joder! ¡Pero dale caña! ¡Dale caña a ese rabo! ¡Dale duro al rabo! Ahora quiere guerra ¿no? ¡Dale puto! ¡Dale al rabo! Ya, ya, ya Hemos sido la primera vez Tío No puedo pasar por aquí Yo creo ¡Prueba mí! ¡He comido ajo! Abre la boca Y sale fuego ¡Ahí! 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 ¡Demasiado lejos! ¿Cómo que demasiado lejos? Tío Este vídeo se va a ir A 40 minutos ¡Bleh! Vamos a ver No puede ser tan difícil Uno Dos Tres ¡Cuatro! Tío Haz cuatro vueltas No me agobies Haz cuatro vueltas No me agobies ¡Cuatro! El número que habrás de utilizar Es cuatro El que va después del tres El que va justo antes del cinco Ignorado será el seis Cuatro es el número que has de dar Has dado siete ¡Ocho! ¡No me agobies! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Muere! ¡Boom! Pero si no le ha tocado Dios Has hecho que explote su estómago En una bola de lava Lo has matado Y soy feliz ¡No! ¡I can see! ¡Puedo ser paz volviendo al mundo! ¡No lo puedo soportar! ¡Aún no se ha acabado! ¡Vamos tropas! Veamos el ending juntos ¿Cómo? Y así Bowser El ente de todo mal Fue purificado Y ascendió a los cielos Soy como En el cielo Soy como ¡Wow! Fue juzgado por Jesús Y por Dios Que consideraron Que era la bondad personificada Y ocupó un lugar a la derecha del padre Y a la izquierda del hijo En pleno bucaje ¡Joder! Tío Bueno chicos Pues ya está Se acabó Mario 64 ¡No se ha acabado! ¡No se ha acabado! ¡Es miércoles! ¡Sí se ha acabado! ¡Que no se ha acabado! ¡Sí se ha acabado! ¡Sí se ha acabado tío! Cuando salen los créditos ¿Escuchas mi sonido de disgusto? Parece que tienes algo en la garganta Ahí que no te deja respirar bien ¡Shh! Ves tío ya está Hemos rescatado Peach ¿Qué más quieres? Pues sí ¿Perdón? Eres un... Pues sí No me va a afectar Esos trucos tan baratos tío Yo me doy por satisfecho ¿Ves? Una super estrella Tío soy De ahí sale... Soy el controlador del cosmos tío Mario Bueno en Galaxy sí Sí Se está materializando Peach La has creado La has imaginado La has hecho real Es una diosa griega Es tu muñeca hinchable particular Bueno Muñeca poligonada Muñeca poligonada particular Exacto Eso tiene que ser muy feo eh Tú imagínate No quiero pensar Los angulosos de Mario Entrando en las angulosas cavidades Tío podemos hablar de cosas Que no sean relacionadas con sexo Por alguna... Por un capítulo No te pido ya una semana Imagínate Te pido... Ay Dios Los angulosos labios de Mario Besando los angulosos labios de la... Eso no es que sea eso Es sensual No sexual Oh Where the fuck am I? Oh ¿Qué llevas ahí Mario? Oh Mario ¿Por qué llevas la braga también? ¿Quieres ver lo que hay debajo de la gorra? Tiene un agujero la gorra Debajo de la gorra Mírame Peach De nada Peach Hay un... Van a hacer algo especial para mi Hay un video de... Van a hacer algo especial para mi Le ha besado en la nas... En el apéndice nasal Y eso es lo que se denomina Pagafantas en España Y se da por contento Wow Me han besado la nariz ¿Cómo que let's bake? Hija de puta En la carta ponía que lo tenía ya ¿Qué embust era? No pero te lo dijo para cuando llegara La estaba... La iba a hacer justo cuando... I've made a cake for you Sí Pero es en plan... This is yours Princess Peach Peach La princesa melocotón Sí que le colmía los melocotones Tío Ya Por favor Ya Hay pájaros bonitos Volando hacia el sol O sea Hay gente que llama melocotones a los pechos Pero los melocotones están cubiertos de una pelusa muy desagradable Si alguien tuviera algo parecido a melocotones ahí No me gustaría nada Hasta mañana chicos Nos volveremos con otro juego Porque yo paso de seguir alargando Mario más Imagínate No, no Hasta luego Hasta luego Hasta luego Rodeado de pelusa